¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Los saluda, soy su amigo, su saludo, soy su amigo padre Efraín Mejía. Vamos a la Santa Eucaristía. Hay que tener listo el Evangelio de San Mateo en el capítulo número 5. No hay que jurar porque jurar y no cumplir es muy terrible, ¿no? Entonces mejor llevémosla por la derecha sin problemas. Y también quiero decirles que seguimos en la rifa. No dejen de echarnos una manita, por favor. Allí están todos los días apareciendo los números de teléfono en pantalla para que ustedes puedan pedir un boletito. O si dicen, padre, ¿cómo puedo dar una ofrendita, una donación para la parroquia? Pues también se los vamos a agradecer de todo corazón. Que Dios los bendiga a donde quiera que se encuentren. Vamos a la Santa Eucaristía. Vamos pues, amigos. Adelante. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú hiciste los cielos, los llenas de estrellas de luz y calor. Tú pintaste la aurora, hiciste las nubes, las puestas del sol. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Vamos a orar en esta Santa Misa, mis hermanos, por el eterno descanso de Ignacio Trujillo, Oliva Segura, Simón Tapia, Porfirio Tapia, Rey Tapia y Emilio Solano. También vamos a orar hoy por los migrantes, los inmigrantes, los que están arreglando papeles, los que han pedido una oración, saben. Le doy gracias a Diosito lindo que muchas cosas que le hemos pedido no los está concediendo. Sobre todo en la línea de la gente que pide para que yo ore por ellos, que les conceda a Dios un trabajo. Y curiosamente me hablan y dicen, Padre, ya tengo mi trabajo. Estoy muy agradecido. Pues para los que no tienen trabajo, que puedan conseguirlo. Que Dios los ayude y los reanime en todas sus necesidades. También pedimos al Señor para que nos mande abundantes lluvias para nuestros campos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la paz del Señor esté con ustedes. hermanos, pidamos perdón al Dios que tanto nos ama. Yo confieso. Yo confieso ante Dios Todo Poderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen. A los ángeles y a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Ante Dios nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oremos. concédenos dios misericordioso auxilio en nuestra fragilidad para que quienes celebramos la conmemoración de la santís de la santa madre de dios con la ayuda de su intercesión nos veamos libres de nuestras culpas por cristo nuestro señor escuchemos atentos del primer libro de los reyes por aquel entonces elías partió luego y encontró a eliseo hijo de zafat que estaba elías que estaba arando delante de él trabajaban 12 yuntas de bueyes y él trabajaba con la última elías pasó junto a él y le echó encima su manto entonces eliseo abandonó sus bueyes corrió detrás de elías y le dijo déjame dar a mis padres el beso de despedida y te seguiré elías le contestó ve y vuelve porque bien sabes lo que ha hecho el señor contigo se fue eliseo se llevó los dos bueyes de la yunta los sacrificó a sola carne en la hoguera que hizo con la madera del arado y la repartió a su gente para que se la comieran y luego se levantó siguió a elías y se puso a su servicio palabra de dios señor mi vida está en tus manos mi vida está en tus manos señor mi vida está en tus manos bendeciré al señor que me aconseja hasta de noche me instruye internamente tengo siempre presente al señor tengo siempre presente al señor y con él a mi lado jamás tropezaré señor mi vida está en tus manos por eso sé que me alegra el corazón bendeciré al corazón y el alma y mi cuerpo vivirá tranquilo porque tú me no me abandonarás a la muerte ni dejarás que sufra yo la corrupción señor señor mi vida está en tus manos aleluya 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 salud aleluya 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 el señor esté con ustedes y con su espíritu proclamación del santo evangelio según san mateo gloria a ti Señor en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos han oído que se dijo a los antiguos no jurarás en falso y le cumplirás al señor lo que hayas prometido con juramento pero yo les digo no juren de ninguna manera ni por el cielo que es el trono de dios ni por la tierra porque es donde él pone los pies ni por jerusalén que es la ciudad del gran rey tampoco jures por tu cabeza porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no lo que se diga además viene del maligno palabra del señor tomen asiento hoy me siento un poco cansado pero vamos a echarle ganitas su biblia pues hijos su biblia dónde está la mía ya me la robaron otra vez aquí está ya la dejé yo abandonada si tienen su biblia vean ustedes si ayudanme ahí pues acuérdense ustedes que siempre voy a estar insistiendo con la bendita palabra de dios porque una persona que conoce la biblia es una persona que avanza en la vida espiritual y alguien que conoce la palabra de dios en este mundo evidentemente que cuando se presente ante el rey eterno ante el ante la majestad lo va a ver con más claridad algunos van a ver pues pero van a ver borrosa la situación yo quiero verla con más plenitud y por eso meterme a la palabra de dios es fundamental tanto así que san jerónimo decía de esta manera desconocer las escrituras es desconocer a dios entonces eso es bien importante que nosotros lo vayamos captando la biblia la sagrada escritura la palabra de dios ella es nuestra constitución ella nos anima ella nos enseña ella nos orienta es luz en mi camino ella tiene que ser mi libro de cabecera hay gente que es muy buena para leer a mí me encanta me encanta leer y ahí yo veo a gente que lee bastante y digo qué bueno no como cuántos libros se habrá leído estaba escuchando un mensaje hace unos días yo me leí más de mil libros ya pero cuál ha sido el libro que más le ha gustado a usted pues tal libro tal y tal y ninguno mencionó la biblia es interesantísimo entonces son sabios pero sabiduría de este mundo puede ser usted doctor abogado licenciado ingeniero puede ser astrónomo pues sí pues pero de lo grande sabe muy poco de tal modo que esa sabiduría de este mundo se va a quedar atrás y lo curioso es que la sagrada escritura tiene los lineamientos bien sencillos y bien prácticos para vivir eso es lo importante cuando yo voy a un médico voy y le pido que me dé medicina porque estoy enfermo de tal cosa yo lo que quiero es ver mejoría no claro estoy yendo a un doctor y no me seguro nada pues estoy perdiendo el tiempo y me están quitando mi dinero entonces yo quiero resultados quiero resultados como hoy en día nosotros ya estamos en la cultura cibernética a tal grado que nosotros queremos ya todo inmediato antes había que escribir un montón ahí los teléfonos se acuerdan ustedes unos unos aparatotes así grandotes unas bocinotas así estaba uno y le tenía que hacer con el 15 minutos para marcar y si entraba pues qué bueno no sino 15 minutos esperar es una cosa tremenda y vean hoy cómo está la tecnología después salieron los teléfonos chicharitos ya que le aplataba uno el botón y ya marcaba y ahora son de touch y ya una cosa bonita y ahora ya nos están haciendo la vida más bonita no o más huevoncita no porque ya no hay que escribir ya nomás le digo siri dime lo que y sale ahí imagínense eso quiere decir que estamos muy avanzados en la ciencia pero en la palabra de dios unos verdaderos pigmeos hoy hasta el más ignorante trae celular no tendrá datos pero trae celular iphone iphone de la última generación y le dice oiga tiene saldito necesito ser no tengo no más pura presunción pues también va no trae saldo pero trae celular porque les da risa pues ustedes los caché en la movida hermanos hay que actualizarse también en la bendita palabra de dios y es bien sencillo este es el teléfono para hablar con dios por eso hay que darle tiempo a esto hijos por lo menos cinco minutitos al día porque el teléfono le da por lo menos unas diez horas al día ahí está metido nomás se descuida uno aquí y ahí está tanto que la desgracia dice que ahora uno no lo trae y siente que se va a morir se va a morir se va a morir donde dejé el teléfono donde dejé el teléfono donde quedó donde quedó hay hay el teléfono hay una angustia por esa cosa terrible y da tristeza y hasta vergüenza la gente que va a los restaurantes deje usted los restaurantes ustedes ahí en sus casas puros frijoles con el pasote pero ahí está un taco de frijoles y el celular ahí está el otro día una señora se confundió y en lugar de agarrar o mordida su taco no que muerde el teléfono ay también pues va qué desgracia miren hasta dónde nos ha llevado la situación tronó la pantalla de su teléfono sí pues por burra también porque ponga su teléfono la hora de comer es sagrada hijos pero miren hasta dónde hemos llegado peor que unos niños que unos infantes triste situación y la biblia nunca suena el mugre de teléfono y ahora suena en la pura en la mera misa hablando de esa basura será basura pero no se los regalo queridos hijos hay que amar la palabra de Dios como ven cuando nos presentemos ante Dios solo nuestras obras y lo que hayamos conocido de este libro a ver si llegas con tu iPhone 17 ahí que uvas ya llegué amigos todo este mundo tan superficial nos dejará siempre una angustia en el corazón pero cielo y tierra pasarán más mi palabra no pasará dice el Señor hijos amemos este libro ¿cómo le hago para que la amen para que amen este libro a ustedes? estoy pensando pagar 100 pesos a la semana al que lee la biblia 5 minutos al día 100 pesos es muy poquito ¿no? 200 200 al que lee la biblia 5 minutos al día por semana por semana 200 pesos ¿cómo ven? y también los curas muchos curas no leen la biblia ¿sabían ustedes? que triste por eso nos paramos aquí y decimos cualquier cosa y hablamos de otras cosas menos de la biblia había un genio que decía hace unos 5, 6, 10 años si el Vaticano decidiera pagar 100 dólares por semana a cada cura que se ponga a enseñar la biblia sería un chorro de curas enseñando la biblia pero como no pagan y el pueblo católico en la más vira ignorancia tanto que ya pasaron tantos años así en el atraso espiritual y del conocimiento de la biblia que ahora a ustedes se les hace raro y les digo traigan de ahí desde una hueva miren hasta donde llegó el aletargamiento intelectual y de conocimiento de la palabra de Dios aprendan esto pues y ya si logramos agarrar esto ya suficiente Mateo 5, 37 va para que vamos a andar hablando con tantas cosas raras hermanos y diciendo una cosa y mintiendo y siendo desleales y no 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 por eso yo no soy partidario de los borrachos que vienen a decirme que quieren jurar y quieren jurar y jurar que tonterías tenga pantalones para decir ya va a dejarle va a dejar este malvado vicio ah deje la botella si la va a dejar déjela con voluntad no porque va a jurar tres meses ay que tontería yo si quieres te ayudo pero yo no yo no soy de esos pues y tanto que hay parroquias con curas sin vergüenzas usted venga a jurar venga a jurar cuánto tres meses jure dos para que en otros dos meses vuelva a jurar porque ven a dejar sus centavitos ahí ah que vergüenza hijos que vergüenza andar jurando sea gallo sea gaya para dejar ya el vicio y diga si yo puedo con la ayuda de Dios por eso yo no soy partidario de eso juradamente que cosa luego llega a pedir permiso para volver a tomar el otro padre daba con 50 pesos ay Dios mío que vergüenza que vergüenza hijos se ve que es un católico que no tiene fuerza de voluntad que no ha crecido a la luz de la palabra de Dios y por eso hace cualquier burrada vamos a echarle ganas hijos miren cuando conoce uno la palabra de Dios se comienza a enamorar de él y entra en una nueva dimensión de tal manera que la manera de pensar cambia uno es una persona decidida uno es una persona entregada es una persona con valores con dignidad y por dignidad yo voy a luchar por mejorar mi vida necesito andar jurando y que cosas jurando miren lo que dice hoy el señor han oído que se dijo a los antiguos no jurarás en falso queridos hermanos si andamos chuecos en esa parte hay que enderezarnos porque hay mucha gente que jura 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 y hasta por Dios te lo juro dicen así me estás en el dedo así se los ven chuecar te lo juro por Diosito te lo juro que desgracia y miren que dice el evangelio no jurarás y así dice un mandamiento no jurarás el falso nombre de Dios en vano en vano dices usas el nombre de Dios para así como los que algunos de ustedes que no han agarrado la onda todavía y dicen ay primero Dios primero Diosito hombre ay Diosito primero Dios me vaya bien sí pues pero nunca viene a misa no se confiesa no comulga usa la palabra Dios como para acomodar su conciencia pecaminosa pero en la realidad por eso no jurarás el santo nombre de Dios en vano en vano si vas a hablar de tu Dios que sea no en vano sino con un gran corazón dispuesto a amarlo por encima de todas las cosas hijos pero yo les digo no juren de ninguna manera estamos no juren no juren te lo juro te juro te juro que no juren de ninguna manera ahorita van a ver cuál es la conclusión ni por el cielo que es el trono de Dios ni por la tierra que es el lugar donde él pone sus pies ni por Jerusalén la ciudad santa puesto que no puedes hacer blanco uno solo de tus cabellos que sabiduría pura vieron la Biblia habrá algún libro que se le pueda comparar no les gustaría leer ustedes este libro hermoso hijos disfruten disfruten del pastel esto es lo más lindo que hay nutre el alma el espíritu se emociona y uno lucha por mejorar lean este libro leamos la Sagrada Escritura hijos ¿qué hacer para que la lea usted? ¿qué hacer? métase tampoco jures por tu cabeza porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no ay 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 entonces Mateo 5 37 aprenda pues y nos vamos aprenda con eso que hagamos ya va a ser importantísimo y vamos a atacar vamos a atacar la mentira digan sí cuando es sí y digan no cuando es no Mateo 5 37 de una vez al coco pues ¿si lo encontraste? a ver léelo desde allí digan si cuando es sí y no cuando es no cualquier cualquier otra cosa que se le añada viene del demonio ¿qué quiere decir eso hijos? digan sí cuando es sí o sea ¿para qué mientes? no 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 mientas hay gente que es buena para mentir de verdad yo no sé y ya después se le volvió vicio y para todo miente se le hace bien fácil mentirle a su mamá no pues si le mientes a tu mamá que no me vayas a mentir a mí a tu misma mamá le mientes no hijos miren vamos a intentar ¿y qué dice el mandamiento? no mentirás no mentirás dice el Señor digan sí cuando es sí y no cuando es no Mateo 5 37 ah ya me está doliendo la cabeza Mateo 5 37 que dije Mateo 5 37 está bien fácil y ahí lo recuerdan hijos cuando se sientan tentados a echar una mentira digan no pero ¿qué dice la escritura? ¿qué dice? digan sí cuando es sí y no cuando es no miren hijos es mejor eso es mejor eso saben porque así lo conocen a uno es mejor decir me equivoqué perdón eso es bonito cuando uno es hijo y es sincero su mamá ya lo conoce y dice no es que él no es así él no es así él no no nos está acostumbrado a decir mentiras y hasta te tiene más confianza amaba voy a tal parte órale pues hijo está bien pero si sabes que eres bien sabe que eres bien mentiroso mentirosita que le dices que vas a estudiar y te vas por allá a echar coto y a tu mamá ya sabe me dijo que iba a hacer tarea a la casa de la amiga y se fue a echar novio esta maloada como ven y la mamá ya te está guachando y ya después dices ¿por qué no me da permiso? porque tú no dices la verdad es mejor decir la verdad hijos ustedes también niños aprendamos a decir siempre la verdad ¿sí? ¿dónde quedaron los 20 pesos que tenía ahí en la mesa? ¿sabe? ya se los echó en un raspado y no sabe ¿por qué mentir? es más bonito decir ¿sabe qué? fui yo a ma y ahora mira qué bueno estaba el raspado con pulpa de tamarindo y nanche fui yo perdón no lo vuelvo a hacer hoy mañana quién sabe pero hoy no estamos captando la palabra de Dios hijo nos tiene que instruir para vivir esto es práctico digan sí cuando es sí y digan no cuando es no se quebró un plato de la de la loza que tiene mi mamá que tanto quiere se quebró le busca la manera y lo va a aventar por ahí abajo donde se donde 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 dejan las borregas y al rato su mamá dice ¿dónde estará aquel platito que yo tenía aquí y va a ver las borregas por ahí y encuentra el pedacero por ahí abajo y ¿y quién quebró ese plato? se ha de ver quebrado solo se fue volando hasta allá hijos mejor qué bonito es decir disculpe mamá se me quebró a mí yo fui el culpable es que tengo manos de manteca mire y se me resbaló perdón digan sí cuando es sí y no cuando es no Mateo ¿qué? sí sí gracias no mienta ustedes que son esposos no le mientan a su esposa no le mientan respétenla no le echen mentiras ustedes que son espositas no le mientan a su esposo no le roben sus centavos deja el cambio en el pantalón que va a lavar y la mujer que dice ay mire nomás mi propina oye amor yo tenía ahí una sorjuanita ¿no lo viste? no se debe desecho con el agua que homilías tan feas estas va digan sí cuando es sí y no cuando es no Mateo 5 métanlo a su cabecita hijos y apúntenlo bien grande donde lo puedan ver todos los días para que se lo aprendan y lo sepan y cuando estén tentados a echar mentiras digan no no aprendí eso el padre Efraín no me enseñó a mentir él me dijo que tengo que ser honesto que tengo que ser sincero ¿por qué andar mintiendo? es que la mentira lleva a otras cosas lleva a robar imagínense el albañil que es bien rata y se va todos los días y se lleva un kilo de arena en su mochila young boy y construyó su casa robando arena de los diferentes lugares de donde trabajaba al rato que se le caiga esa casa para que se le quite viene un terremoto que la ha hecho para abajo por mentiroso por rata por no ser honesto y esto en todas las dimensiones miren muchos de los que trabajan en la política si tú eres político y me estás oyendo ánimo ¿por qué dices que gastaste cinco millones en arreglar tal carretera no más le diste una media raspadita y gastaste cincuenta mil pesos y dices que son cincuenta millones políticos sinvergüenza rata de dos patas si me doy a entender hijos y así mucha maraña mucha maraña mucha mentira pero yo les digo algo hijos si nosotros empezamos a ser honestos y sinceros yo les aseguro que el mundo va a cambiar pero no esperemos que empiecen los demás empecemos nosotros pero no lo vamos a lograr si no conocemos la bendita palabra de Dios Mateo ¿qué? cinco ¿qué dice? digan cuando es sí y no cuando es no lo demás viene del demonio honestidad hijos y responsabilidad respeto qué bonito qué bonito es encontrar gente que encontró una billetera tirada y lo devuelve me cae que ese católico se merece el premio nobel de la honestidad ¿usted qué haría si encontrar una cartera llena de dinero? ¿lo devuelve? ah qué bonito ¿ustedes qué harían si encontrar un dinero tirado y saben que se le cayó a doña Candy y aquel que se perdió qué pero no todos dicen lo mismo ¿qué ha de decir? ay miren Dios me está bendiciendo o los que andan robando carros y alguien deja la llave pegada dice ay miren bendito sea el Señor vámonos tenemos que aprender a vivir hijos era bonito escuchar yo no sé si aquí todavía pero en otros lugares yo oigo que más o menos ¿no? que tú podías dejar tus 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 tu material ¿no? tu herramienta de trabajo la podías dejar allá en el campo y no se perdía déjalo hoy por allá vas a ver ¿por qué se ha descompuesto la sociedad? ¿por qué no hemos aprendido de la palabra de Dios que dice sean sinceros digan sí cuando es sí y no cuando es no Mateo 5 37 nos vamos a poner en pie y le vamos a pedir a Dios que nos ayude hijos a poner en práctica su palabra bendita a luchar a luchar a luchar por ser transparentes a decir siempre la verdad dicen conmigo Señor Jesús agradezco por tu palabra que ilumina mi caminar ayúdame por favor a decir siempre la verdad a decir sí cuando es sí y a decir no cuando es no líbrame de la mentira líbrame del engaño y de la falsedad amén nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo que bonito no se durmieron hoy ¿verdad? no se durmieron tomen asiento y presentemos a Dios los dones del altar te ofrecemos Padre nuestro con el vino y con el pan nuestras penas y alegrías el trabajo y nuestra paz como el trigo de los campos bajo el signo de la cruz se transforma en nuestras vidas en el cuerpo de Jesús te ofrecemos Padre nuestro con el vino y con el pan nuestras penas y alegrías el trabajo y nuestro afán oren hermanos para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso oremos Dios Dios todopoderoso suplicamos humildemente a tu majestad que así como los dones ofrecidos en honor de San al venerar al venerar la memoria de la santa madre de la memoria de la madre de tu hijo te rogamos Señor que la ofrenda que te presentamos nos transforme por la abundancia de tu gracia en ofrenda permanente por Cristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro por el que es tu palabra hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor Él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo sin cesar Santo 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 es el Señor Dios Dios del universo del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria hosana hosana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor hosana en el cielo Santo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo José de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad recuerda a tus hijos Ignacio Trujillo Oliva Segura Simón Tapia Porfirio Tapia Rey Tapia y Emilio Solano a quienes llamaste de este mundo a tu presencia concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo compartan también con él la gloria de la resurrección ten misericordia de todos nosotros de Nayeli y su hijito de seis meses que obtengan la protección que piden y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Vamos a orar como Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre deja a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Líbranos de todos los males Señor y concédanos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tomes en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédale la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz de mi Señor esté con cada uno de ustedes y con su espíritu dense fraternalmente la paz la paz la paz la paz la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz aquí está Jesús Él es el que te pide sinceridad di sí cuando es sí y no cuando es no punto se acabó bien fácil ¿por qué nos complicamos la existencia? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados al banquete del Señor el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde nuestras almas para la vida eterna amén con nosotros está y no le conocemos con nosotros está su nombre es el Señor con nosotros está y no le conocemos con nosotros está su nombre es el Señor su nombre es el Señor y pasa hambre y clama por la boca del hambriento y muchos que lo ven pasan de largo acaso por llegar temprano al templo con nosotros con nosotros está y no le conocemos con nosotros está su nombre es el Señor con nosotros y no le conocemos con nosotros está su nombre es el Señor su nombre es el Señor y se soporta y está en quien de justicia va sediento y muchos que lo ven pasan de largo a veces ocupados en sus rezos con nosotros está y no le conocemos con nosotros está su nombre es el Señor con nosotros está y no le conocemos con nosotros está su nombre es el Señor oremos ya que nos has concedido participar de la redención eterna te rogamos Señor que quienes celebramos la conmemoración de la madre de tu hijo no solo nos gloriemos de la plenitud de su gracia sino que experimentemos también un continuo aumento de salvación por Jesucristo nuestro Señor amén agradezco a todos ustedes que siguen las transmisiones todos los días gracias a los que se suscriben al canal a los que le dan like y también a los que comparten algún comentario de verdad que Dios los bendiga abundantemente a todos y no se olviden ustedes darle like porque cada vez que le damos más like este lo que sucede es que youtube comienza a promover más esta información y eso es conveniente así de que me preocupa que hay muchísima gente suscrita pero muy pocos le dan like muy pocos comentan bueno eso nos está afectando en lugar de ayudarnos aprovechen las humilías aprovechen la misa pero también compartan algo con los demás y denle like y suscríbanse los que todavía no lo han hecho pues los animo con el corazón seguimos con la rifa de este animal y luego 10 mil pesos segundo premio tercer premio 5 mil pesos y ahí están apareciendo los números de teléfono en pantalla otra vez para que ustedes puedan llamar o si quieren hacer alguna ofrendita para nuestra parroquia pues también será bienvenida que Dios los bendiga abundantemente la iglesia de Chichemecapa agradece a Dios está avanzando ya en su construcción a pesar de la aridez en la que estamos trabajando porque no hay agua pero vamos avanzando entonces con la ayuda de Dios todo es posible el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre para servir a Dios y a los demás pueden irse en paz les deseo a todos un excelente día acérquense pues los que quieran los voy a bendecir hoy Señor te damos gracias por la vida la tierra y el sol hoy Señor queremos cantar las grandezas de tu amor gracias gracias Padre mi vida es tu vida tus manos amasan mi barro mi alma es tu aliento divino tu sonrisa en mis ojos está hoy Señor te damos gracias por la vida la tierra y el sol hoy Señor queremos cantar las grandezas de tu amor have yoler no 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 ni no no Gracias por ver el video